muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo episodio de gronde seguimos exactamente donde lo dejamos seguimos también con la voz un poquito tomada todavía pero bueno ahí estamos recuperándonos y lo habíamos dejado pues justo aquí necesitábamos farmear un montón de cuero de bueno de crisálida para hacer el cuero de crisálida y también dedicarnos a matar cochinillas para empezar a coleccionar las partes estoy viendo una grisalida de ahí abajo así que dentro de lo que cabe no hemos caído mal del todo no era mi intención caer aquí de hecho ahí está la sabia que había dejado yo como seña opa se nos está acabando el diente de león hay que andar con cuidado con los saltos ya no vaya no vayamos a tener un susto de repente vale pues eso necesitamos buscar muchas crisálidas porque cada cuero nos cuesta 5 la verdad es que es bastante y no tenemos otra forma de hacerlo es lo malo así que bueno vamos a recorrer todo esto un poquito vamos a ver si encontrásemos algo algo que se nos haya pasado sobre todo pues bueno estos caminitos así voy a cortar esto para que nos sirva como indicador de que de que hemos pasado por aquí que ahora es 18 14 deberíamos empezar a pensar en irnos vale la la tejedora de ahí debiera ser la que estaba arriba que maté en el capítulo anterior aquí está la hoja para subir y claro lo que deberíamos es ir pues incluso con más cuidado mirando el suelo bien para no saltarnos ninguna está la sabia es que es dar vueltas en círculo como no brillan no meten destellos las crisalidas en el suelo pues hay que ir con ojete ese bloqueo lindo guapo ojete no 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 He venido por aquí. Pensaba que era un sitio nuevo, pero no, he venido por aquí ya. Es dar vueltas, 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 vueltas. Aquí está el trimestre. Que no sé muy bien qué son. Y por esa zona está el tubo. No sé por aquí, pero a ver. Empieza a no verse ya. Y aquí es que están los ácaros ahí, macho. Me dan mucho por culo ir por ahí. Son muy pesados. Aparte que no tenemos salida por ahí, así que... Pues nada, las crisalidas es que no sé si salen aquí porque sí. Debajo de lo del cobertizo también son los únicos sitios que he localizado que salen. Lo que pasa es que no son suficientes. Son suficientes para hacerme una parte de la armadura, sí, pero qué susto. No, es tontería, tío. Es tontería ya. Andar por aquí es que ya empieza a no verse. Ahí está el escarabajo bolinga este. No tenemos... No tenemos nada. No tenemos comida, no tenemos... Curación como tal. Bueno, vamos a salir. Está el escarabajo por aquí, creo. O estaba. Sí, ahí está. Vaya hostia. A ver, se ha escapado bien de ellos, pero... Es que estamos full inventario. Ya hemos hecho una patata. Realmente. Debiéramos... Debiéramos ir al refugio. A ver, si yo me subo aquí... A qué altura estamos. Al de la barbacoa de mierda. Claro, joder. Estamos del otro lado. ¿Qué hago en la mar? Vamos a consumir una... Uy, 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 uy. No, 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 no. Oh, se me ha roto el casco. Se me ha roto el casco. No, 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 no. Estoy corriendo sin control y me voy a terminar cayendo en la grieta. Se ha gastado la antorcha, estoy yo con la otra. No se cae aquí, otra vez la grieta. Pero por aquí tiene salida. Vale, vamos a investigar por aquí, ¿eh? Por si acaso... Esta parte, esta salida, yo siempre voy... Ah, mira, aquí está. Vale, vale, es la de los ácaros. Vale, vale, perdón por el culo. A ver, no, es que no estamos para hacer nada. O sea, no tenemos comida. Pero no tenemos comida, no tenemos curación. Una hostia. Y amigos, o nos salgo a la armadura, o nada. Vamos a ver. Vamos a quitar la antorcha. Vale, pues hay que hacerlo a mano. Y también, ojo, el escudito como está. A ver si nos podemos hacer el otro escudo, al menos. En vez de tener que reparar este... Ya, cojón, si no sacamos el nuevo. Que exactamente, pues no sé qué nos pedía, pero... Dos mariquitas está aquí. Caparazón, pelusa... Claro, es que pelusa... Pelusas tengo, ¿eh? Para hacer esto. Y cura de grisalía también. El caso es el caparazón de mariquita, que llevo tres encima. Y, hombre... Yo creo que en casa tengo. Pero bueno, de todas formas, tenemos que ir a casa. Tenemos que ir a... A soltar un montón de cosas. Tenemos que venir con más hueco en el inventario. No podemos venir así. Y tendríamos que ir a reparar lo de la tirolina, que al final no lo he hecho. No lo he hecho fuera de cámara, pero bueno. A ver, si tuviéramos algo de comida aquí. Bueno, tenemos las lonchas estas, ¿eh? Ya, entre esto y las setas y tal, pues igual. Mira, partes de mariquita. Esto por aquí, esto por... Ah, tenemos esto también. Uy, entonces me puedo quedar. Me puedo quedar todavía. Por lo menos para ir a los tejados o volver a ver las pelusas, a ver si han salido. Al menos algo de eso. Pero claro, dormiría, eso sí. Estamos muy mal de vida. Pero muy mal. Vamos a ponernos vendaje. No sé qué nos hace falta para... Hostias, el casco desaparece. El casco desaparece. Si no lo reparas a tiempo, se rompe de todo, tío. Pensaba que se iba a quedar sin efecto. Mira, este lo vamos a reparar. Este lo vamos a reparar. Tenemos las cosas aquí. Joder. Pues vaya. Cabeza de mariquita y cura de... Vaya, bueno, tengo. Tengo para hacerme otro, pero... Desde luego no era la idea. No sé qué hacer. Me llevo cosas, dejo aquí comida... Esto se muere, ¿no? Sí. Pero te tengo contra las spinners. Pero te tengo contra chispas. Trodito de galleta de relleno. Es que yo creo que podemos aguantar un poquito más. Aquí. Por lo menos para ir a ver lo de las... Consumir. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Anda, déjate de historias. Que pase un día. Bueno, que pase una noche más bien. Y con esto... Con esto... Ahora cogemos esto otro. La sal. Mira la sal. Tenemos aquí también... La pluma. Vamos a comernos las... Las cosas estas. Vamos a comernos... Todas las mierdas de comida. Que tengamos. Comida liviana. Por así decirlo. Y yo no sé si puedo destaquear esto. Sí, eso sí. Y esto... También. Pues mira, hombre. Ni tan mal. Al final. Teniendo así... Ya, joder. Son cuatro espacios ya. Cuatro espacios. Me pongo el vendaje. Y me como esto. Uno... Me voy a comer los dos. Fíjate. A tope. Vamos en casco. Eso sí. Es que claro. Ya que me voy aquí... Tendría que irme matando las cochinillas. Al menos. Esas están abajo. Entonces. Aquí está la puta tirolina, tío. Que por lo visto, pues... Por físicas, no vale. También lo que puedo hacer... Es poner esta tirolina abajo. Y me ahorro de... De estar levantando cosas. La verdad es un poco... No sé qué hacer. A ver. Es que me gusta que lleguen aquí, claro. Entonces. Habrá que levantar cosas ahí en base. Pero una... No sé. Super... Plataforma. No necesito cocinarlo. Vamos a mirar lo del farmeo de... De grisalidas. Allí del otro lado. Donde la bici que está... Allí. A ver. También. Es posible que por este lado de la bici... Encontramos también otra cosa. Que no hemos ido. Nos estamos centrando en esa parte solo. Claro, que haya también por aquí, ¿sabes? No sé. En esta zona. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. Esta zona tan extraña. Donde hay... Hay... Una piedrecita. Y donde aquí... Tienen la... Residencia... Los pestucitos estos. Bueno, de momento vamos a coger esto. Hacía mucho que no le veíamos la cabeza a pizza. Demasiado. ¿Qué haces? ¿Qué haces, bobo? Vale, bueno, pues grisalidas aquí no. Y para este lado... Pues no sé qué habrá, pero... Pero pinta que tampoco. Vale, hay una... Larva ya ahí. Así que vamos a pasar del tema. No nos vamos a meter más por aquí. Vamos a ir... A donde... Sabemos que... Que debieran estar las grisalidas. Lo que pasa es que, claro... Haber ha pasado un día... Es posible que se haya reseteado alguna. Pero no lo sé, claro. Es que es una puta. Tener que dejar pasar tiempo para que se reseten esas... Esas cosas... Al final no son hierbas que hay un montón... O barro que te puedes ir a otros sitios... Es que al final esto... Joder, es fastidiado mucho. Sobre todo porque te piden cinco en la fabricación. Eso es una putada como una casa. Vale, esta evidentemente no. Las mariquitas yo creo que... Que me llevé... Suficientes. Y allí los tres manchones... Ojo, es que fíjate cuando los vi... Y dije, mira cuántas crisáledas. Bueno, aquí sacamos un mogollón de cuero, pero claro. Cinco que te hacen falta. Cinco, tío. Claro, no hay ni una todavía. O esa. No, no, no hay. Pues nada. No nos vamos a meter en la grieta porque es que... Ya venimos de ahí y nos hemos llevado unas cuantas. Entonces... O sea, a lo mejor es simplemente pues... Esperar. Oye, ¿ya no tengo diente de león? Sí. Ah, vale. No ha saltado. Simplemente no ha saltado. Bueno, pues vamos a ver... Mira, una cochinilla. A ver si podemos encontrar... Un sitio... Aquí con las setas igual. Se traba. Venga, hace el ataque. Después, si acaso, me tapo. Bueno, pues yo creo que con cualquier cosa de estas... Ahora hay por qué me ha pillado, pero... ¿La cochinilla es resistente al tajar? No, talar, ¿sí? Es resistente, con lo cual quiere decir que al escarabajo güey ese le puedo... Le puedo llegar a tumbar con esto. Con mucha paciencia. Y con mucho cuidado. El problema de esta es que recupera vida. No... Ahí me ha pasado. Ahí me ha pasado. Venga, 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 no pico. Ahí está. Vale, dos conchas, cuatro partes, mugre... Algo nos sacaremos, yo creo, ya. Alguna pieza... A lo mejor con la pluma esa también me puedo... Ya hacer la ballesta... No lo sé. Lo de las plumas es que... Me hacían falta para hacer... El... El hacha. Y por eso... No las quise gastar. Pero bueno, a ver, esto... Esto está allí. Está muy lejos. Las pelusas. Es que, pero claro, es que volver a... Volver a chequear las pelusas... Cuando he subido ya en el capítulo anterior y no estaba, no ha pasado un día... Casi prefiero esperar a que pase más, por si acaso. Vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos. A ver qué nos llevamos en la tirolina. A ver qué... Vale, nos vamos a llevar las piedras... Nos vamos a llevar la seda, por si hiciera falta... Eh... Esta comida, bueno... A ver, me voy a llevar esto porque perece. Esto también. Y esto, por supuesto. Y esto también. Y esta piedra, pues debería. Entonces, vamos a dejar... Mmm... No sé qué dejar. Puedo dejar esto. La porra. Lo que pasa es que casi prefiero dejarla en casa. La mugre es que igual nos hace falta. Que no lo sé. De libelula me las quería llevar. Es que no puedo dejar nada. Las flechas. Pero por si acaso me hacen falta en casa y no tuviera ninguna... Es un problema. Bueno, pues venga, dejamos esas piedras. Ya las cogeremos. Vale, vámonos. Ahí está el cuervo. Supuestamente donde se posa... Hay una probabilidad de que... Deje plumas, pero... La vez que lo pruebe, desde luego, no dejaba nada. Joder, es que fíjate, macho. Fíjate lo alta que tengo la plataforma en los cojones. Pues la voy a tener que hacer más alta, macho. Ah, qué odio. Odio eterno. Pero no lo voy a hacer ahora. No lo voy a hacer ahora porque si no nos quedamos aquí... Mogollón. Vale, vamos a recolocar cosas. Pero primero igual lo que hacemos es investigar. Analizado de recursos. Vamos a analizar esto que yo pensaba que estaba, pero bueno. Se ve que no. Bueno, da paciencia. Vale. Entonces, ahora nos vamos a insectos y dejamos esto, dejamos esto, dejamos esto. Dejamos esto. Pues sí que tenía partes, ¿no? Dejamos esto. Y dejamos las mandíbulas que debe ser. Ahí, ya he llenado. He llenado el cobre. Hay insectos. Vale, vamos a irnos a piedras. Dejamos esto, esto, esto. ¿La sal igual la dejo aquí? Sí, porque se rompe. Esto es de romper igual aquí. Ahí sale, ¿eh? Sí, ahí sale. Vamos a retirarla. Y la dejamos aquí toda junta. Materiales. Metemos plumita. Plumas están aquí. Tengo seis plumas. Yo creo que me puedo hacer la ballesta ya. La mugre dura, pues también la metemos aquí. Aunque la mugre es de insecto como tal. Pero bueno. Vale, y luego aquí en insecto también deberíamos meter esto. Esto. Materiales. Metemos. Bueno, vamos a sacar esto. Vamos a fabricar cuero que me va a dar para tres. Mira, me puedo hacer las grebas ya, ¿eh? Ya me puedo hacer algo. Entonces, vamos a mirar lo del casco porque ya que no tengo. Bueno, vamos a elaborar estos. Cuerda de pelusa. Ah, pero la puedo hacer aquí. No me hace falta la rueda. No, pero la rueda te debe consumir uno a lo mejor. No, te he puesto lo mismo. Bueno, pues no sé. Eso parece que se puede hacer sin necesidad de roca. Por lo menos la cuerda de pelusa. La cuerda de seda también la puedes hacer aquí, ¿no? No, te hace falta la... Claro, claro. Si lo pone ahí, joder. Lo pone el icono. Vale, pues cuerda de seda. Vamos a... Fabricar todo de seda. Y todo de seda. La verdad es que estos capítulos es dar vueltas al turno, pero es que, claro, es que parmear esas cosas lleva mucho tiempo. Ese es el problema. Así que... Con sus partes buenas, sus partes malas... Tengo que llegar a sacar esto, pero para tener eso me haría falta pues una armadura guay. Vale. Entonces, vamos a mirar lo del escudo primero. Escudo de mariquita lo puedo hacer. Vamos a gastar dos cuerdos de grisalida, los cinco caparazones y cuatro cuerdas de pelusa. Vamos a elaborarlo. Vale, ya tenemos una protección súper guapa. De hecho, este escudo ahora le vamos a mejorar, por supuesto. Si nos deja. ¿No nos deja mejorar el escudo? No. A ver, ¿por qué? ¿No deja mejorar el escudo? Reparar, acciones, arreteo. Escudo de hormiga negra. No lo sé, no lo sé por qué no deja. Yo pensaba que sí. No tiene mucho sentido, pero bueno. Ah, bueno. A lo mejor el escudo de hormiga negra, ¿no? Pero este sí. A ver. No. Nos dice que zapatos también para nosotros. Vale, pues venga, vamos a guardar el escudo aquí. Vamos a quitaros esto ya, por favor. Siempre lo tengo ahí trabado. Esto al final es que no lo uso nunca. Y bueno. Vamos a dejar el material. Dejamos la cuerda por aquí. El cuero de grisalina. Pues a ver, a ver, a ver. Ah, bueno, está cerca, vale. Y vamos a ver de armaduras, a ver si me puedo hacer ya algo. El casco de cochinilla, por ejemplo. Concha, cuero. No vamos a gastar todo el cuero, pero es lo que es. Vamos a fabricarlo, venga. Casco y nos ponemos el ca... Bueno, 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 bueno. Qué locura. Vale. Entonces, nos hacen falta. Vamos a mejorarlo. Por lo menos cuatro tiers. La saco. Y... Vamos a ver cuántas cosas nos hacen falta. Parte superior. Armadura... Esta es media. Esta es media, esta es ligera. Es la pesada, yo con la pesada tuve. Nos harían falta, pues... En principio, cuero de crisalia, solo. Dos de concha, ocho de parte. Grevas. Vale, las partes las tendríamos. Y nos hacen falta cuatro aquí. Y pelusas. O sea, ahí nos hacen falta seis, ¿no? Espera un momento. A ver, aquí cuatro. Y aquí... Y aquí dos. Entonces necesitamos seis. Pero... Tenemos tres solo. Así que necesitamos tres conchas. Y cueros de crisalia necesitamos muchos, tío. Necesitamos siete. Y por aquí necesitamos... Ah, bueno, pelusas. Vale. O sea, siete cueros de crisalia. Esos son treinta y cinco. Treinta y cinco... Pero... Pero ya tengo, ¿no? No tenía yo... Ah, no, me lo he gastado todo. Y... Treinta y cinco partes de crisalia necesitamos. Flipa. Vale, bueno. Vamos a ir dándole caña aquí a esto. Vamos a mejorar esta cosita. Muy rica. Nos hace falta coraza quebradizo. Pues bueno, vamos a hacernos... ¿Dónde está esto? ¿En mejoras? ¿En armas? ¿Dónde están las peces? No, en miscelánea, ¿no? Está bueno. Vale, coraza quebradiza. La podemos hacer con un pellejo de gusano y la podemos hacer con piedra directamente. Esto es curioso que... Por lo menos el tier 1 te deje... Hacer diferentes, pero bueno. Piedra de alfilar maciza. Bueno, de momento nos piden esta. Pues vamos a elaborar tres. Uy, he consumido esto. Espero que no me deje el pellejo de gusano. Que no me va a faltar para nadie. Vale, tengo 18. No sé cuántas hacen falta. La primera es un... La primera es uno, dos, tres, cuatro y cinco. Level 5, chicos. Y a la coraza robusta nos hace falta dos. ¿Dos qué? Es lo mismo. No, nos hace falta esto. Coraza robusta. Entonces vamos a meterle una. Ahí me han faltado dos, perdón. Y dos. Hostia. Ah, elegante. Fuerza de bloqueo. Vale, contundente es que me mejoraría 10%. Y esto es la fuerza de bloqueo. O sea que aguanto más bloqueos. Entiendo con esto. O aguantar más bloqueos puede estar muy guay, ¿eh? Venga, vamos a poner esto. Aguantar más bloqueos. Sí, sí. Vale, y luego a lo mejor con la siguiente me deja poner la otra. ¿Puede ser? No, ya me quedo con elegante, ¿no? Lo único que subo los efectos mejorados. Vale. Hostia, pues yo creo que... Yo creo que voy a abusar de esto. Una, dos, tres, cuatro. Va a ser mi armadura mega chetada. ¿Será la mejor opción? Pues no lo sé. No tengo ni idea, pero... Venga, vamos a mejorar esta. Y ahora necesitamos coraza suprema, tío. Que eso todavía... Todavía no sabemos lo que es. Vale, 35%. Nivel 8. El casco lo tenemos al puto máximo, tío. Al puto máximo. Máximo décimo meridio. Y el hacha... Pegote poderoso. ¿Qué será el pegote poderoso? Pues esto. Piedra alfilar macita. Y piedra alfilar macita todavía no... Ah, esto es con el horno. Eso se hace con el puto horno. Que es un edificio que yo debería tener ya, tío. Pero es que el horno hacía falta carbón. Barro, trozo de carbón y nexcimbón. Y glándula de ebullición. El trozo de carbón puede que esté... ¿Dónde estaba el saco? A ver. Pues aquí está la barbacoa. Esto yo creo que es el saco. Debería de ser, pero claro, pues... Aquí no tengo ni idea. Es todo... Suposiciones. Vale, de todas formas. O sea, a ver, venga, vamos a ir por partes también. Inventario. Vamos a dejar el... El cuero, el pellejo, mejor dicho. Pellejo de crisálida que no nos deja hacer nada más. Esta comida me la voy a llevar porque es perecedera. En principio esto lo dejo aquí. Vamos a ver si nos podemos hacer la ballesta. Y ya sí que somos unos auténticos romanos. Y la ballesta encima, si la mejoro un poquito... Ojo, eh. La ballesta puede ser cremita. Vale, ballesta de cuervo. Me deja. Es que es más lenta, pero pega unas hostias como panes. Vamos a hacerlo. Yo creo que la ballesta llevará flechas, ¿no? También no... No lleva las aetas. Vale, lleva las flechas. Vale, vale. De puta madre. Pues a ver si puedo mejorar la ballesta un poquito, ¿no? Piedra de afilar. Quebradiza. Piedra de afilar. Quebradiza. Que se hace con cuernos de larva y con savia. Pues igual me lo gasto en esto, ¿eh? Sin gastar piedra. Lo que pasa es que tengo 107, tío. Vamos. Dos. Bueno, nos hacemos 20. Vamos aquí. Y le metemos aquí chichita. 15, 20%, 25%. Bueno, 20%. Está en 4. En nivel 4. Yo la pondría en nivel 5, tíos. Sí, sí, sí. No sé cuánto me hace falta. O cuántas tengo. Espera un momento. Tampoco quiero hacer... Vale, me hacen falta 10 y tengo 0. Vale, pues... Vengo a elaborar muchos. Elaborar muchos otra vez. Me he gastado bastantes piedras, ¿eh? Vale, y ahora pues ya otra vez lo del pegote polvos. Bueno. Pues ya vamos bastante bien. Lo único que, claro, ahora necesitaríamos... Bueno. Hacernos flechitas. Y esas cosas. Vale. Esto por aquí. El mazo. No sé si lo voy a poder reparar aquí fácil, pero... Estaría bien repararlo para que tengamos de problemas. Chinche y cuerno. Perfecto. Vale. Pelachita. Mi bonita palita. Que la pala sí que no la voy a reparar. Porque... Es la que dice muchas. Y el arco lo vamos a dejar aquí. Vale. Bueno, pues hombre, ya estoy... Estoy bastante a tope, ¿eh? Vamos a ver si nos hacemos aquí un poquito de cambio. Y nos vamos a poner... Vamos a poner el... La ballesta. Vamos a... Ahí. La vamos a poner aquí. El 3. Aquí vamos a poner el mazo. Directamente. Y yo creo que así estamos bien. Vale. Hacemos así. Se pone el escudo. Perfecto. Bueno, chicos. Vamos a ver. Aquí está la comida que yo dejé haciéndose. Y mira, no se la ha comido nadie. Pues... Yo creo que había dos, ¿eh? Así que igual ha entrado una hormiguita aquí... Juguetona. ¿Has encontrado un gorgojo? Ah, que se ha puesto dorado. O algo así, ¿no? O no. O he encontrado uno dorado. Hostia, no sé qué ha pasado. No sé, no lo entiendo. Aquí está la nariz. Pero no... No ha tirado nada especial, ¿no? Encontré el gorgojo dorado, entonces. ¿Me estás diciendo? Puede ser, ¿no? Puede ser que... Después de matar muchos, pues al final... Vale, esto no está funcionando muy allá. La trampa. Pero bueno. Mientras haya gorgojos alrededor... Pues mira. Vale, esto las... Esto no lo llevamos. Un gorgojito crudo. Rico, rico. Bueno, no hace falta. No haría falta ponerlas, pero bueno. Vamos a ponerlas. Vale. Pues nada. Nos hemos mejorado bastante las armaduras. Eso sí, nos falta ir a por pelusa. Nos falta ir a por crisálidas otra vez. ¿Cuándo tardarán en resetearse? Pues no lo sé. Así que... Plan. Vamos... A intentar... Quizás matar el escarabajo rinoceronte. Si no nos venimos por aquí. Vamos a investigar esta parte. Porque en principio... Tenemos que matar una cochinilla más... Para lo de... Los caparazones. Que me hacían falta tres. Si mal no recuerdo. Abregar. Posiblemente lo estoy diciendo mal. Pero yo creo que eran... Tengo dos o algo así. Espérate. El juez tiene que mirar, vacho. Qué desastre. Ah... Por otro lado. Qué puto desastre. A ver, armadura, tío. Cochinilla. De... Por aquí. Vale. Tengo tres. Y me hacen falta seis. Así que... Pues eso. Que me hacen falta tres. Tres pelusas y... Grisalias. Tres de... Cochinilla. Unas pelusitas y... Grisalias. Pues nada. Esto. El fiambre ya está. Así que me lo voy a llevar. Y nada, tío. Os lo vamos a dejar por aquí. Las ruecas han terminado ya. Han hecho un mazo de seda. Así que nada, voy a intentar subir la plataforma. Otro poco, ¿vale? Y... Y nada, a ver si para el siguiente capítulo funciona la maldita cirulina, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis, en el siguiente, pues intentamos ver si se han reseteado los... Las crisálidas, las pelusas... Y con eso, pues ya pensamos qué hacer, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.